La contundente victoria del chavismo en Venezuela volvió a marcar la contundente derrota del discurso hegemónico. El jueves el senador del partido, Clarín, con una muy mala intención, tiró un vaticenio erróneo. ¿Cómo definiría este momento político con el cual termina el año? Es el final de los modelos populistas. En algunos casos el final lo impone la biología, como en Venezuela. En algunos casos el final lo impone la biología, como en Venezuela. Es impresionante el triunfo de Chávez en 20 de los 23 estados venezolanos. La pregunta para Pedro Brieger es cómo quedó el mapa venezolano. El mapa político. Exactamente. Miren, acá tenemos el mapa de Venezuela con todos los estados, 23 estados. Vamos a ver cómo quedó ese mapa. Como dicen en Venezuela, rojo, rojito. De 23 estados el chavismo ganó en 20. La oposición perdió 5 y quedó solamente con 3 estados muy dispersos. Por lo tanto lo que vemos es realmente un mapa rojo, rojito. Una gran victoria del chavismo. En algunos casos el final lo impone la biología, como en Venezuela. Después de las elecciones en las que Chávez derrotó a Capriles, el diario La Nación evidenció sus deseos de que le vaya muy mal al oficialismo venezolano en los comicios regionales. Diario La Nación del martes 9 de octubre de 2012. Capriles ante el desafío de mantener unida a la oposición. Chávez se impuso a nivel presidencial en 22 de los 24 estados, pero esos números no necesariamente se repetirán cuando se elijan gobernadores. Su popularidad no se transfiere a sus subalternos. Como dicen en Venezuela, rojo, rojito. Una gran victoria del chavismo. Su popularidad no se transfiere a sus subalternos. Como sus deseos no se transformaron en realidad, La Nación tuvo que camuflar su título del lunes desviando el foco del triunfo chavista. Barsky detectó la intencionalidad del diario de Zaguer. ¿Por dónde va La Nación? El chavismo ganó en casi todo el país, en Venezuela, pero no pudo frenar a Capriles. El exrival del presidente se consolidó como el líder de la oposición. Curioso enfoque. Chávez gana 20 de 23 gobernaciones y La Nación elige la de Capriles. De 15 que tenía, Chávez ahora pasa a tener 20. No solo Sanz está fuera de sintonía con lo que ocurre en la región. Veamos algunos ejemplos nada más para no hacer tan extenso este informe. Capriles no es el pasado, creo que Capriles es el futuro. Lo que demuestra que lo que se viene es otra cosa, porque antes el que arrasaba en las urnas era Chávez. Como dicen en Venezuela, rojo, rojito. Una gran victoria del chavismo. Antes el que arrasaba en las urnas era Chávez. La Nación.com del 26 de agosto de 2011. El fin del ciclo populista. El populismo contra el desarrollismo, el corto plazo contra el largo plazo. Están perdiendo terreno en la apreciación de la gente. Es impresionante el triunfo de Chávez en 20 de los 23 estados venezolanos. Están perdiendo terreno en la apreciación de la gente. Eso es una buena noticia. Claramente los resultados electorales de este año en Sudamérica contradicen a estos representantes de la derecha. Hagamos un repaso. Uno. Como ya vimos en Venezuela, el chavismo logró todavía más apoyo que el que ya tenía, ganando en 20 de las 23 gobernaciones. Dos. Además, este año hubo una amplia victoria de Chávez sobre Capriles. Tres. En la única elección en Argentina del año, en la localidad agraria Santa Fecina de las Parejas, Diego Mancilla de la Cámpora, ganó con el 80,5%. Es decir, que las elecciones de las parejas no fueron parejas. Cuatro. En San Pablo, después de ocho años, se impuso el PT y por amplio margen. Cinco. Y en cambio en Chile, el oficialismo fue el derrotado. La derecha que encarna Piñera, perdió cómodamente en varios municipios. Y estas fueron todas las elecciones de 2012 en la región. Es decir, que Sanz o se equivoca o miente, en sintonía con el estilo del grupo al que siempre defiende. Es el final de los modelos populistas. Sanz o se equivoca o miente.